Hola, bienvenido a Biócesis TV. Quisiera hablarte hoy de una guerra más o menos solapada, pero que aparece en todos los medios occidentales como algo que llama poderosamente la atención de las gentes. Me refiero a la salida convulsa y airadísima de palestinos de la Franja de Gaza, que como bien sabes, siguen la disciplina de jamás el grupo más radical de los de la zona, grupo radical islamista, en contra incluso de otro de los grupos más importantes de todo el mundo islámico de Oriente Próximo, es decir, de Al-Fatat. Pues ese grupo que había quedado aislado en la Franja de Gaza por presión israelí ha tratado de salir por el único sitio posible, camino hacia Egipto, que por lo menos teóricamente también forma parte del mundo islámico. Y allí se le ha impedido. Los primeros momentos fueron terribles de los palestinos de jamás contra la policía egipcia, que se vio arrollada en un momento, pero que ahora ya ha conseguido tapar el hueco. ¿Qué te dice esto? Pues, debiera decirte algo, parece que hay un gran interés en el mundo entero de dividirlo entre buenos y malos, dividir el mundo entre unos israelitas malos, perversos, perseguidores, y unos pobres palestinos, indefensos, y sometidos a la crueldad de Israel. Es muy malo dividir el mundo en buenos y malos porque eso no existe. Hay buenos y malos en todas partes. El Evangelio, y San Pablo concretamente, dice que nuestra mente tiende naturalmente al mal, que sabemos dónde está el bien, pero que por lo general el bien que deseamos no lo hacemos. dice San Pablo dónde estará la solución y dice en Jesucristo. Jesucristo es la solución para salir de esa dicotomía tan absurda como es relevante que es dividir al mundo en buenos y en malos. Te espero mañana y vamos a seguir hablando un poco más de esto. Hasta mañana, si Dios quiere.